A ver, malditos, expliquen qué pasó en la operación Baba de Caracol. ¡Oh, malditos idiotas! Sorry, sir, it was an accident. ¡Bueno, basta de estupideces! Zarlanga secuestró a la hija del gobernador Esfador. ¡Traigan a la hija de Esfador! ¡Aquí están las condenadas! ¡Traigan a la hija de Esfador! 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 ¡Let's go! ¡¿Por qué?! ¡Maldito! ¡Hombre culiao, webo! ¡Fighting aliens! Los fallazos del FBI ¡Conocerán la ira del todopoderoso! ¡No te pegas con el farm! ¡Maldito! ¡Maldito! Gracias por ver el video.